Hola chicos, están votando por otra cosa No No Estoy enojada Ok chicos, vamos a intentar escapar Muy bien, aquí estamos atrapados en la malvata casa de Pepe Sí, cierro la puerta Muy bien, no hay nada Te cierro la puerta porque me da una gana Y acá hay algo que necesito, así que subamos para arriba Qué maldito es este Y ya empezó la infección así Dios mío, me quedo aquí chicos Me he caído, me he caído Ok, 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 vamos muy mal Cierre la puerta porque no voy a morir Así, quién sabe Quién sabe Sigue, 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 sigue El seguión Ya me han contagiado Miren quién soy Soy este tipazo Yo no estoy jodiendo al tipo Sí, voté Voté placer Casa de Pepe Estoy jodiendo al mundo con la casa de la Pepe No, 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 no Está votándola por mí Vamos Playa No manches, ¿por qué? Sí El bote de mi ¿Qué? Vamos a empezar Cerramos la puerta porque me da la hora Ok, no hay nada No hay nada No hay lugar Estoy feliz No hay nada Y aquí Tampoco no hay nada Se nos acaba el tiempo así Que me llamo ni Shhh Ya ven Soy feliz Creo que Alguien Se puede quedar aquí Que bueno que no es uno de esos pepas que se quede Ay no manches ¿Por qué me lo traes a mí? Shhh Perdón No me lo traes a mí Ponemos el amigo Que ya lo taparon Llave Si Esto no sirve Me da miedo Me da miedito Pero bueno Ya si sea chicos Yo creo que Yo creo que Me iba a atrapar la fe No manches ¿Por qué? ¿Por qué? Oh Oh Se fue de para allá Se huyó Se huyó Se huyó No manches No manches Eso se huyó Otra vez Alguien cerró la puerta Nadie subió ¿No? No No hay nadie Me ha quedado solo Te ves Y aquí estoy No hay nadie 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 Ok Vamos a poner esto No Oh Sorry Ok Ok Arriba había Un martillo No sé si pusieron el martillo No lo pusieron No lo pusieron Ok 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 Vamos 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 Se me tiró Me voy a quedar ahí Pero no sé si la pepa Está ahí No sé Tengo miedo Me da miedito Me da miedito No sé Sigo viva No Ay no manches ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira traes Ok 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 Está persiguiendo A ver si no me roba nadie No me han robado Vamos a escapar Vamos a escapar Chicos Ok Ok Esto fue muy creepy Estaba a punto de atraparme Y salí de la casa Ok Qué locura Bueno En el siguiente video Seguimos con la parte 2 Vamos Chao chicos